Pa' que me dan beso si sabe como me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' que me dan beso si sabe como me pongo Cuando yo bebo me a loco Pa' 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 que me dan beso Oye, eso me pone loquísimo Pa' que me dan beso Díguelo, bebéselo, 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 bebéselo Me da pa' quitarme la ropa Y la tiro pa'l aire El hater que ven y saluda Le hago su desaire En VIP me quito el zapato Y me subo en los muebles Y pa' que Con él le riba el zapaterrá Posición de plebe Ahí viene ¡Y la letra! Pa' que me dan beso si sabe como me pongo Ma' cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' que me dan beso si sabe cómo me pongo Cuando yo bebo me dan loco Pa' 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 que me dan beso Oye, eso me pone loquísimo Pa' que me dan beso Síguelo, qué, qué Bébetelo, 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 bébetelo Si no bebe y no perde la vergüenza Mata bebiendo Él se cala, si Mata el ambiente Si tú me tumbas es hambre, te mato Nunca he gozado Borracho y te mire a malo El tío está almao Cuando yo bebo te veo más sexy Y yeh Paco la cuenta a los lambones Y yeh Me bebí la quisana, yo estoy happy Y yeh Hojas rojas como beberones Pa' que me dan beso si sabe cómo me pongo Mas cuando yo bebo me dan loco yo me transformo Pa' que me dan beso si sabe cómo me pongo Cuando yo bebo me dan loco Pa' que me dan beso 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 Pa' que me dan beso